¿Qué es el hombre de 50 años? ¿Qué es el hombre de 50 años? Nos hace ver lo que realmente ocurre con este engaño del aborto como una salida que al final no resuelve nada. Es una muerte psicológica. Que muera ella, que muera su proyecto de vida, que muera su fama, que muera sus planes. Es una muerte psicológica. Ese es el primer mal que enfrenta. El segundo mal es que muera su bebé. Y a veces nosotros insistimos con nuestras campañas en tratar de demostrarle a una mujer que está en un embarazo en crisis, que lo que lleva en su vientre es un bebé y que lo que lleva en su vientre es su hijo. Y la tercera opción, que es darlo en adopción. En esta primera etapa de crisis, según este estudio emocional, es la peor de todas. Y aquí es donde el Estado y donde los grupos pro aborto ofrecen una solución y una falsa salida. Porque le dicen a la mujer, yo sí te entiendo, yo sí estoy contigo. Y dado que no hay ninguna otra opción para ti, salvo estas tres, te voy a ofrecer la menos mala de todas. ¿Cuál es? Que muera tu hijo. Legalizar el aborto provoca dos cosas. Primero, institucionaliza el desamparo. Es decir, evita que se resuelva el problema de fondo. Y dos, legaliza un negocio que se alimenta a sí mismo. Digamos de lo que es. El aborto es un negocio. El aborto es una industria que lo menos que importa, lo único que no importa, es solucionar realmente el fondo y ayudar a la mujer. Dentro de toda la vorágine de emociones que implica la crisis de un embarazo inesperado, al final son resortes emocionales los que pueden inclinar a una mujer a que tome una decisión de vida o que tome una decisión de muerte. Entonces, lo primero es entender este proceso para que podamos actuar mejor en el momento adecuado, ofreciendo lo que la mujer necesita, no lo que nosotros pensamos que la mujer necesita. Por eso es importante entender estos procesos emocionales para que podamos ponernos completamente de su lado y que se dé cuenta que hay una cuarta solución que sí es positiva y en el que ganan todos. Entonces, lo que tendría que ocurrir, pienso yo, son programas específicos, bien pensados y de la mano de la sociedad civil. Entonces, programas específicos de la mano de la familia y de las organizaciones sociales, que estas sí somos las únicas que estamos haciendo algo para atender las opciones de vida, no las opciones de muerte, como lo es el aborto. Dense la oportunidad, piensen las cosas con calma, la crisis va a pasar. Eso te lo dicen una y otra y otra mujer que pasó la crisis, decidió por tener a su hijo y hoy no se arrepiente. Yo conozco gente que se arrepiente de no haber tenido más hijos, pero nunca he conocido a alguien que cuando pasa la crisis te diga que se arrepintió de haber tenido un hijo. Y que busquen apoyo. Les voy a dar el teléfono en el cual nos pueden buscar en la vida por delante para ayudarles. Es el 5536-77-8518. Repito, 5536-77-8518. Búsquenos, mándenos un WhatsApp y ahí vamos a poderle ofrecer apoyo a las mujeres, también adolescentes, por supuesto embarazadas, en una situación de crisis, con apoyo médico, albergue, apoyo psicológico, etcétera, etcétera. En los 32 estados, más de 508 organizaciones de tu lado para ayudarte a que la vida la pongas por delante, la tuya y la de tu hijo. Gracias.